Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Les traigo chismecín del otro lado del charco. Hola Maggie, ¿sigue disponible? Hola, sí, está disponible. Oiga, ¿a cuánto hace los arreglos? Depende de cuál prefiera. Le mandé unas fotos y videos para que viera cuál le parecía y así le doy precio. Oh, ok, está muy, déjelos, miro. Ok, aquí estoy pendiente. Ok, gracias. Oiga, ¿cuánto cuesta este? Ese es el más grande que he hecho, es de 100 rosas, 2 docenas de chocolates, incluyo el globo de luces con dedicatoria y los globos del número, 325 dólares. Los demás son más pequeños, 50 rosas, 36, 24 y 12. Lo menos que me lo deja, ¿no tienen una foto como queda ya arreglado? ¿Ese? O el de 50 rosas en 170 dólares. ¿Pero también lleva globos y dedicatoria? Sí, también. Un globo así con globos de los colores de las rosas adentro. Oiga, ¿pero usted no lleva VA? Y la dedicatoria y luces. Sí, también hago entregas a un costo adicional, dependiendo de la distancia. Sí, me entiendo. Ok. Mire, es que yo quiero regalar uno para una persona que estoy conociendo, pero yo estoy muy lejos ahorita trabajando, pero quiero algo como que diga, quiere ser mi novia, algo así bonito. ¿Sí sabe? Oh, sí, entiendo. Pues si me da su dirección de la muchacha, puedo ver a cuánto estamos de lejos. Le saco precio de cuánto sería en total y cuando usted salga de trabajar, se lo tengo listo y puedo llevárselo. Sí, pero ¿tiene tarjeta para pasarle el dinero? Sí, tengo selle. Es que acá donde estoy no hay bancos. Sí, puede enviarlo por selle o cash app. Deje, yo le pido la dirección a ella y yo se la doy a usted, ¿sí? Seguro. Ok, perfecto, estoy pendiente. Ok, está bien. Me avisa cuando pueda, si va a querer su pedido, porque sí me toma unas cuantas horas hacerlo para no andar apurada y hacerlo bien, por favor. Sí, yo le digo porque ahorita no ha contestado ella. Ok. Sí. Oiga, ya tengo la dirección y todo, pero para el fin de semana lo voy a querer, oiga. Hola, buenos días. ¿Para qué día? El fin que viene ya. Maybes, sábado o domingo. No sé si voy a trabajar sábado. ¿Para sábado o domingo? Porque el sábado tengo ocupado. El domingo puedo sin problema. Ok, entonces sería domingo. ¿Y siempre me lo va a poder ir a dejar? Sí, por eso le decía que el domingo sin problema, pero necesito la dirección para ver la distancia y darle el total. Ok, ahorita. Es aquí, mira. Deja, veo. Ok, me dice precio. Estoy a 45 minutos. Serían 40 dólares de entrega. ¿Total por todo? ¿Cuál va a querer? ¿El de 50 rosas que le enseñé de último? Sí, el de 50 rosas. Ok, serían 210 dólares total. Caja de corazón de 50 rosas. Globo de luz con ¿Quieres ser mi novia? Una docena de chocolates. Y entrega a domicilio. Sí, así sería entonces. Para el domingo, apartamento 130. De regalo le agrego tres globos de corazón. Ok, muchísimas gracias, oiga. Ok, entonces necesitaría un depósito de 50 dólares y lo demás cuando se lo entregue. ¿Selle o cash up? Sí, ¿va a necesitar depósito? Sí. ¿Qué método le parece mejor? Yo se lo iba a dar hasta el fin que me pagar. Bueno, está bien. ¿Me lo puede enviar el fin de semana? Solo si me promete que no me queda mal, ya que gastaré en hacerlo de mi bolsa. Confío en usted. Yo se lo prometo. Voy a ser su comprador fiel. ¿No le interesa un oso de peluche? Ya sería poco más con el oso. 20 dólares más. Le decía para que se lo pusiera con los globos de corazón, pero como usted guste, si no para otra ocasión. Necesito preguntarle unos detalles. Dígame. ¿Color de rosas? Globo. ¿Lo quiere en el centro de arreglo, agarrado con listón o lo prefiere separado? ¿Hora de entrega y cómo va a estar la dinámica? ¿Usted estará ahí o quién recibirá? ¿Me da permiso de grabar cuando se le declare a la chica? Eso me ayuda a tener evidencia de mi trabajo para futuros clientes. Separado. Pues, la verdad no voy a estar temprano ahí, ya hasta la noche. Sí, grabo y yo le paso el video. Ok, entonces ¿a qué hora quiere que le lleve el arreglo? Y el arreglo lo va a juntar mi cuñada. Es ahí la dirección de ella y la hora puede ser como 2.30. Y los globos que vayan en medio, porfa, ¿sí? Ok, quiero que tenga en cuenta lo siguiente. Las rosas yo usualmente las corto no más de dos horas antes de entregarlas con el fin que estén frescas. ¿A qué hora piensa dárselo a la muchacha? En la noche que llegue yo. Sí, lo sé, para que estén bien bonitas. Ok, ¿no preferiría que se lo lleve una hora antes que usted llegue? Como si me dice voy a estar ahí a las 8, yo se lo entrego a las 7. Pues quizá yo llegaría como a las 11 porque son dos días de camino y saldría como sábado para llegar domingo en la noche. Oh, ok, entiendo. Pues como guste, si me quiere decir la hora a la que va a llegar usted y yo voy a la hora que sea, no hay problema. Podría llevárselo como por ahí de las 9.30 pm. No, ¿cómo cree? Va a ser muy noche para que llegues. Yo voy con mi esposo, él maneja. Yo me pierdo en Dallas. Ya nos ha tocado ir en la noche a entregar. Mejor la hora que le dije está bien. Se la van a robar de noche. Bueno, está bien. A las 2.30 pm iría a entregarlo. ¿El pago lo haría el sábado o el domingo en la mañana? ¿Y va a ser por selle? Domingo en la mañana. Ok, ¿me das un número por favor para llamarle por cualquier cosa? Cash App. Ok, este es mi Cash App. Me dice porque yo no le entiendo la mera verdad a la aplicación. Total de 210 dólares a pagar domingo 10 de octubre en la mañana. Entrega para las 2.30 pm. Sí, así mero. Así búsqueme. ¿No tiene selle? Es más fácil ahí. Ok, no. Bueno, entonces espero el pago para el domingo antes de las 2.30 pm. ¿Y el color de rosas no me dijo? ¿Rojas? Rojas. Bueno, está bien. Le estaba llamando. Oh, es usted. No me dijo. Sí, soy yo. Otra vez. Permítame, es que está aquí mi patrón y no le gusta ver hablando. Ya le regreso la llamada para atrás. Ok, solo quería confirmar. Está bien. Sí. Oiga. Dígame. ¿Quiere poder hacer el encargo más temprano como a las 8.30? ¿En la mañana? Sí, podría, pero ya sabe que requiero el pago antes de entregarlo. Pues el pago sí puedo. Se lo hago mañana en la tarde, ¿sí? Ok, perfecto. Ok. Oye, mejor, ¿por qué no me puedes hacer uno más pequeño? Ya compré las rosas. Me hubiera dicho ayer porque ya hice el gasto. Ok, pues no se preocupe. Ok. Ok. Hola. ¿Se va a poder hacer el pago hoy? Deje, veo. Es que no sé. Sí, sí lo quiero. Disculpe, es que por temas de confianza ya sabe. Le tomé la orden con gusto, pero me dijo que el pago estaría para hoy. Entonces, eso me hace dudar y la verdad sería pérdida para mí si al final no me paga. ¿Tienes la otra aplicación? ¿Cómo se llamas? Seye. Sí. Con mi número de teléfono. Es que Cash App tengo que tener no sé qué. Margarita. Ok. Me avisa. Ok, está bien. Hola. ¿Entonces cómo quedamos? Es que no sé cómo se hace. Eso estoy mirando. Buenos días. ¿Qué pasó, muchacho? Siempre no va a poder entonces. Por favor, dígame para no hacer el arreglo en vano. Es que yo no la encuentro. Pues, ¿qué le digo? Yo confío en usted. Sí, yo sé, pero tampoco no le puedo decir que se lo pongo en banco porque aquí no hay bancos. Entonces, ¿qué se va a hacer? Como le digo, el gasto ya lo hice. Yo sé, pero ¿qué podemos hacer? Y entonces, ¿cómo pensaba pagarme? Con dinero. ¿Cash? Obviamente con dinero, pero usted me dijo que sería cash luego que por selle. Ya básicamente perdí dinero invirtiéndole en los materiales. Un arreglo que no va a agarrar y no me va a pagar y perdí tiempo también. Por eso le dije que si era serio y usted me dio su palabra. Qué mala onda que haya hecho esto. Como quiera, todo se regresa. Pase buen día. Adiós. ¿Qué les puedo decir que no les hayamos ya dicho antes? ¿Qué les puedo decir?